Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Hay nuevos ajustes y esto lo ha dictaminado el gobierno central. Los trabajadores que no completen sus tres dosis no serán enviados a suspensión perfecta tal como se había anunciado hace algunos meses. Vamos a conversar de este tema para poder ahondar y estar, pues, ponernos en distintos escenarios con César Puntriano, abogado laboralista. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto, un gusto tenerlo por acá nuevamente, doctor. A ver, ¿cuáles son estos ajustes? ¿Hace cuánto tiempo, digamos, se había planteado aplicar la suspensión perfecta que es, a ver, la licencia sin goce de haber? ¿Y desde cuándo ha empezado este cambio? A ver, yo quisiera hacer una precisión, Valeria, que es importante para las personas que ven tu programa. A ver, efectivamente ya desde hace algunos meses había una norma que decía que los trabajadores para acudir a laborar de manera presencial debían completar el esquema de vacunación exigido por el Ministerio de Salud. Y si eso no ocurría, podían darse dos situaciones o dos consecuencias. O bien que pasaran a trabajar de manera remota, si su labor lo permitía, o bien que se fueran a su casa sin goce de haberes. Lo que se llama una suspensión perfecta de labores. Lo que ha ocurrido este fin de semana, Valeria, es que se ha derogado el numeral 4.9 del decreto supremo que establecía esa regla que te estoy comentando. Sin embargo, y aquí permíteme la precisión, por favor, no debemos perder de vista que existe una resolución ministerial aprobada por el MINSA el año pasado, el 2021, que ya exigía esquema completo de vacunación para quienes elaboraran de manera presencial. Es decir, con la derogatoria del fin de semana no significa que se pueda admitir el ingreso de trabajadores a laborar de manera presencial que no cuenten con el esquema completo de vacunación, por si acaso. Es decir, hay normas del MINSA que sí lo exigen y el empleador está obligado a cumplir esas reglas, así como en su momento debió aprobar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, como recordarás. Y justamente se exige ese esquema completo de vacunación. Entonces, para ponerlo, digamos, ya en ejemplos, doctor, que es un poco más sencillo de entender para los televidentes, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no he completado mis tres dosis? Ya salió este decreto, este nuevo ajuste por parte del gobierno y tengo que trabajar de manera presencial porque conduzco un programa. ¿Qué pasa ahí? Buen ejemplo, Valeria. En ese caso, el empleador está impedido de dejar entrar a este trabajador que no tiene la dosis completa de vacunación, porque las normas del MINSA así lo disponen. Ese es el primer punto. ¿Pero no hay cierta contradicción en lo que ha establecido el gobierno y el MINSA el año pasado? Lo que ocurre es que desde el año pasado existe esta exigencia y esta exigencia parte también por una norma de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo que tiene todo empleador. Si no, imagínate. Exigen tres dosis de vacunación para entrar a los cines, para entrar a los centros comerciales, para entrar a los bancos, porque justamente hay contacto con personas. Entonces, tiene lógica mantener esa exigencia para entrar a los centros de trabajo. E insisto, esa lógica, creo yo, se basa en esta norma del MINSA del 2021 que no ha sido modificada. Ok, entonces, continuamos con este ejemplo. Yo no me he vacunado, tengo que de todas maneras trabajar de manera presencial, perdón, no he completado mis tres dosis, tengo apenas la segunda dosis. Es decir, mi empleador me puede decir, Valeria, tú no vas a entrar al canal, no vas a trabajar de manera presencial, porque por encima, ¿no?, de esta vacuna está el cuidado, digamos, de nosotros, de tu espacio laboral. ¿Es así? Es correcto. Eso es lo que, esa sería la consecuencia para la persona que no tiene la dosis completa. Entonces, ¿qué pasaría conmigo? Inmediatamente voy a, califico como suspensión perfecta, doctor. Ese es el segundo punto que es importante reflexionar. Ajá. Porque si bien este artículo que ha sido derogado ya no ha hablaba de la suspensión perfecta, yo pregunto, ¿no?, ¿cuál es, digamos, la exigencia para que un trabajador reciba su sueldo? Que realice su labor. Por supuesto. Entonces, si el trabajador está impedido de elaborar presencialmente porque no cuenta con el esquema completo de vacunación, la consecuencia es que no tenga derecho a recibir remuneración. Porque si no trabaja, no cobra. Distinto es el caso, Valeria, que se ponga de acuerdo con el empleador, por ejemplo, para realizar su labor de manera remota. En el ejemplo que tú ponías, ¿no?, la conductora de televisión acuerda con el canal transmitir de manera remota hasta que complete su dosis de vacunación. Eso es válido también. Ajá, ajá. Entonces, claro, nuevamente lo que siempre solemos decir en este espacio de RPP Noticias es no bajar los brazos, cumplir, por supuesto, con las dosis requeridas o exigidas por el gobierno porque a pesar de que ya los contagios no son como al inicio de la pandemia, todavía continuamos en una situación crítica para la economía, para la salud, etc. Ahora, doctor, esto es previo consenso, empleador, empleado. ¿En algún escenario posible el trabajador podría denunciar a la empresa por no dejarlo trabajar o no? A ver, mira, denuncias han habido y más que contra empresas, contra la regla de las tres dosis de vacunación para ir a trabajar. No hace mucho se ha publicado una sentencia de primera instancia donde un grupo de personas han cuestionado judicialmente esta exigencia y el juez les ha dado la razón, pero esa sentencia solo se aplica a esas personas. Hoy por hoy, yo creo que si el empleador, pese a esa exigencia, permite que los trabajadores vayan a trabajar presencialmente sin contar con la dosis completa, está en falta, porque está poniendo en riesgo la salud de los demás trabajadores. ¿Y lo puede despedir? No, tampoco lo puede despedir, fíjate, porque la vacunación no es obligatoria en el Perú. Lo que va a ocurrir es que a ese trabajador se le va a dejar de pagar la remuneración hasta que complete su esquema de vacunación y vaya a trabajar. Y yo quiero hacer una precisión, Valeria, que es importante. No se necesita una norma que diga que si no se trabaja, no se pague el sueldo, porque es una consecuencia lógica. Ahora, si yo tengo que trabajar de manera presencial en un campo agrícola y no lo puedo hacer porque no he cumplido con mi dosis, no he cumplido con mi tercera dosis, entonces yo me voy a quedar en mi casa y no voy a tener derecho a recibir mi sueldo porque no estoy trabajando. Se va a suspender mi contrato. El empleador tendrá que contratar a otra persona más para que haga mi faena laboral en campo y va a tener que ese sueldo que no me paga a mí por no estar vacunado, pagárselo al otro. Al final del día, el dinero va para otra persona que va a trabajar porque sí tiene la vacuna completa. Doctor, ¿y cuánto tiempo se aplica la suspensión perfecta? Porque tengo entendido que son 180 días, no sé si eso se ajustó. En realidad, la suspensión va a demorar el tiempo que tome el trabajador en completar su tercera dosis. Entonces, ya va a depender de él al final del día. Ajá, porque me parece que hay ciertas... Y en ese caso, por ejemplo, el empleador puede dar cierto ultimátum al empleador y decirle, ok, te has vacunado tal día, ya te tocaría vacunarte, te vamos a esperar hasta tal fecha, por favor, cumple con esto. Porque si bien es cierto, no es obligatorio, pero lo ideal tampoco no sería perjudicar la productividad de la empresa. No perjudicarlos a ambos, ¿no? Porque podría ser, por ejemplo, imagínate que un trabajador recién haya tomado la segunda dosis por alguna razón médica. Entre segunda y tercera dosis hay una cantidad de meses que determina el MinSA, me parece que son cinco meses. Entonces, en este caso, ese trabajador todavía estaría impedido de tomar la tercera dosis. Y la norma dice que, en ese tipo de casos, si el trabajador está todavía impedido de tomar la tercera dosis, lo razonable sería, pues, esperar a que tome la tercera dosis. Al final del día, lo que tiene que ocurrir, Valeria, es que los trabajadores, para que vayan a trabajar, tengan su dosis completa. Eso es lo que exige el MinSA. Que se haya derogado este artículo a través de este decreto supremo el fin de semana, yo creo que no cambia la regla de juego. Y el otro tema que tú comentabas de los 180 días, eso es la prórroga del estado de emergencia sanitaria hasta el 24 de febrero, que tiene unas reglas especiales para los trabajadores que están en grupo de riesgo. Las gestantes, por ejemplo, las personas con cáncer. Ahí la regla es diferente. Ahí el trabajo remoto sí es obligatorio por la situación de salud que tiene. Pero en el otro caso no. En el otro caso es una exigencia de tener la dosis completa de vacunación para ir a trabajar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. César Puntriano, abogado laboralista, estuvo con nosotros en Economía para Todos. Pero vamos inmediatamente con nuestra compañera Andrea Mezquita. Nos va a dar detalles de lo que se viene en Central de Informaciones. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Valeria. Buen feriado para ti y para todos los que nos están viendo bien. En la Central de Informaciones vamos a abordar con respecto a que el gobierno ha designado, por ejemplo, al exministro de Defensa, ¿se acuerdan?